Siempre a grabar y no sé si antes de empezar, vamos a empezar con materia nueva. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Ok, entonces démosle de una. Ok. Recapitulación de un minuto. Ya ustedes saben lo que es una variable, que una variable es un espacio que puede guardar un número, letras, etcétera, etcétera. Luego saben que existen los vectores. Que se ven algo así. Un minuto, un segundo. Gracias. 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 Ok. Mencionaba entonces que después de la variable tenemos por aquí el vector y el vector es algo que permite guardar, por decirlo de alguna forma, múltiples variables aquí. Y es algo que llamamos unidimensional porque es una dimensión, o sea, no sé cómo explicar qué es una sola dimensión, pero creo que ustedes lo entienden al compararlo con una matriz, que una matriz tiene algo como esta forma. Donde la dimensión en esta matriz es algo como filas por columnas, o por decirlo de alguna forma, un eje X y un eje Y, son las dos dimensiones de esto. comparado con tres dimensiones, y esto fuera un cubo, y luego subsecuentes dimensiones, que ya el cerebro es un poco más complicado de ver. Entonces esto es unidimensional y esto es bidimensional, dos dimensiones, una matriz. ¿Cómo hacemos una matriz que tenga estos elementos de acá? Muy sencillo. Tener una matriz. La voy a crear. Y lo que voy a poner aquí adentro, en vez de hacer cosas puntuales. Puntuales. Como un número, lo que voy a poner ahí adentro es otro vector. Y aquí otro vector. Y aquí otro. Y aquí otro. Entonces como pongo ahí un vector, si lo que quiero es esto, simplemente tomo eso. Y lo pongo aquí como un vector. Esto es un vector. Y lo pongo aquí como un vector. Y lo pongo aquí como un vector. Como un vector. Tomo esto otro. lo pongo aquí como ya se me acabó por ahí el espacio le voy a dar un enter solo para verlo mejor y aquí desde el inicio hasta el fin un vector separado por comas esto aquí un vector separado por comas y ahí está esto que tengo aquí es la abstracción de lo que de álgebra lineal ustedes conocen como una matriz que al final de cuentas internamente por decirlo de alguna forma en el lenguaje de programación es un vector que contiene vectores adentro y esto se puede extrapolar a cualquier dimensión y yo puedo decir en vez de tener este 1 aquí como un 1 lo que voy a tener es otro vector y ya lo que tengo es un cubo tres dimensiones y en vez de tener ese vector que tengo ahí adentro puedo tener un vector de vectores de vectores y eso vector de vectores de vectores de vectores y eso sería alguna cosa aún más rara que sus cerebros les va a costar mucho abstraer pero lo podrían pensar como la realidad x y z más una componente de tiempo pero entonces ahí uno va metiendo niveles hasta el nivel que uno quiera realmente y se pueden hacer cosas muy locas con eso pero no vamos a llegar a ese nivel de hacer cosas locas y no vamos a hacer cosas normales estándares con una matriz por ejemplo darle vuelta e imprimirla al revés calcular la transpuesta cosillas simples entre comillas de ese tipo ok con los vectores yo podría referirme a este elemento 1 o a este 2 diciendo la posición v0 la posición v0 fc1 que tengo ahí de la misma forma en una matriz yo puedo referirme al primer elemento de esta matriz pregunta ¿cuál es el primer elemento de esa matriz? cambio ¿de la matriz o del vector? de la matriz del M ¿cuál es el primer elemento de esta matriz? que recuerden que M en el fondo también era ¿qué? un vector entonces decir esto ¿cuál es el primer elemento de la matriz M? es lo mismo que decir ¿cuál es el primer elemento del vector M? porque una matriz es un vector de vectores por tanto vuelvo a preguntar ¿cuál es el primer elemento de la matriz o vector M? ¿qué creen ustedes? 1 alguien piensa que es 1 el primer elemento en álgebra dimos que era M 1 1 de nuevo perdón que en álgebra dimos que era M 1 1 ok sí ahí lo que me estás diciendo es algo ahí me está respondiendo otra pregunta ahí me está respondiendo ¿cuál es la forma de direccionar este número de acá que es la posición para este caso cero cero pero no es exactamente lo que yo preguntaba es ya más en términos de progra con lo que les acabo de explicar les decía que este 1 era el primer elemento de este vector V ¿cuál es el primer elemento de esa matriz M? sería la primera lista ok ¿y cuál es esa? dime porfa la de 1 2 3 4 ok el primer elemento de la matriz M es toda una lista o vector yo utilizo ok para efectos prácticos estoy utilizando de forma indistinta la palabra lista o vector pero no necesariamente son lo mismo pero ustedes entiendan que me estoy refiriendo a esta lista o vector como bien lo dijo el compañero más adecuadamente esto es una lista entonces el primer elemento de esa matriz M es esto de aquí es todo eso si yo digo algo como vean si yo digo M imprima la posición cero vamos a ver que es todo lo que sale corremos eso y me da un error porque no comenté aquí y luego me da otro error porque donde comenté era ahí y luego me dice que el primer elemento de V es 1 y luego me dice que el primer elemento de M es esto de aquí ok un minuto pueden copiarlo meditar un poco sobre esto y si tienen dudas me dicen ok gracias 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 Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer elemento del primer elemento de la matriz M? Bueno, no. Bueno, ¿Cuál es el segundo elemento del primer elemento de la matriz M? El 2. El 2, exactamente. Tengo el primer elemento de la matriz M. ¿Cuál es el segundo elemento del primer elemento de la matriz? Este es el primer elemento de la matriz. ¿Cuál es el segundo elemento de ese primer elemento? Es este 2 de acá. Y eso nos lleva a la forma en la que uno puede ir imprimiendo los elementos de aquí. Que era lo que decía el compañero, como habían visto en álgebra. Si esto es el primer elemento, ¿Qué es esto? Un vector, ¿Cómo saco el segundo elemento de un vector? Diciendo... M0, que es todo esto de aquí y de eso de ahí vuelvo a decirle las llaves, porque las llaves son la forma de direccionar los elementos de un vector 1, porque empezamos en 0, 1. Entonces, si volvemos a correr esto, nos sale el 2. ¿Cómo puedo imprimir una matriz? Así, así. Así, print M. Vuelvo a correr esto y véanlo así. Porque sale así, sale igual que un vector, porque una matriz es un vector y así es como se imprimen los vectores. Entonces, elemento coma, elemento coma, elemento coma, elemento coma, pero ¿Qué pasa si yo quiero imprimir esta matriz con, qué sé yo, un asterisco a la par? Entonces, imprimir 1, asterisco, 2, asterisco, 3, asterisco, 4, asterisco, cambio de línea, 3, asterisco, 4, asterisco, 5, asterisco, 6, asterisco, cambio de línea, 6, 7, 5, 6, 8, 9, 0, 1. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ejercicio. Si alguien tiene alguna idea. ¿La puede mencionar? Profe, digamos, cuando yo estaba haciendo el trabajo, Había una función que era literal como zoom, que era una sumatoria. ¿Algo de ese calibre? No. Es solo con print, hacer impresiones, pero imprimir adicional al elemento de aquí, de aquí, de aquí, un asterisco luego. Y con un, bueno, yo lo plantearía con un for. Ok, lo plantearía con un for. ¿Por qué, digamos, los cuatro vectores dentro de la matriz, y el otro para rotar entre los diferentes valores dentro de cada vector. Ok. Ok. Ocupo que todos los que están en la clase pongan atención a eso que dijo el compañero, porque es la mejor explicación que he escuchado, mejor que la que yo les puedo dar. ¿Entendieron bien lo que dijo el compañero? ¿Y alguien lo puede repetir? Sí, digamos, él dice que hay que usar dos for para poder recorrer la matriz. Uno primero en cada lista, y otro para cada elemento dentro de las listas. De esta forma. Lo voy a hacer de todas las formas posibles. Esta forma con for y con while, no va a ser, más adelante, cuando ya ustedes vayan avanzando en el lenguaje, no va a ser necesario que la hagan. Esta forma es solo como para que sus cerebros agarren la lógica, y ya después esa lógica le sirva para cosas más avanzadas. While. Hagámoslo con while. De la forma más básica que lo podríamos hacer. Más básico que esto, ya es ir al lenguaje ensamblador, directo de la compu, digamos. Crea un contador. Ese contador inicia en cero, porque las posiciones de la matriz inician en cero. Contador cero. Mientras que ese contador de filas sea menor que cuántos elementos tiene este vector m, matriz m. Uno, dos, tres, cuatro. Pero como llego hasta el, como empiezo en el cero, entonces no lo pongo menor igual. Y digo aquí, print de la matriz, cada elemento con filas. Ok. Corremos esto. Y vean que se encicla, porque a mí siempre en los while se me olvida, ¿verdad? Poner el con filas, igual a con filas, porque es súper tedioso esto. Igual más uno. Con filas. Y aparte hay un error de sintaxis. En espacio acá. Ok. Y hoy andamos medio lentos. Profe, el otro sí. Sí. Ok, ahí está. Imprimí el primer, segundo, tercero y cuarto elemento de m. Pero yo solo tengo un while y voy rotando, como bien dijo el compañero, pasando. En computación se llama iterar. Iterar es pasar, rotar, por cada uno de una lista de cosas. Pero ahora me falta pasar por los de aquí adentro. ¿Cómo puedo pasar por los de aquí adentro? Con otro while. Entonces, otro while aquí. Pero este va a ser un contador de columnas. Ese contador de columnas, como tengo cuatro columnas, tiene que ser menor que cuatro. Todo esto va tabulado, tabulado o indentado hacia el frente. Tengo que crear esto aquí. Voy a poner la T para ser consecuentes. Con el nombre contador filas. Inicio en cero. Y de la misma forma, ok. Este va aquí. Más bien, este va afuera de este. Y este va adentro, que sería el cont. Cont call. Cont call. Esto es demasiado tedioso. Más uno. Pero así es como se programan ciertos lenguajes. Y vamos a ver. Siempre se me olvida el. No, ya ahí está todo, creo. Lo seleccionamos, lo corremos. Y no tenía que imprimir. Vean que salió un montón de veces los vectores. Es porque aquí estoy imprimiendo M con filas. Pero aparte de eso, tengo que imprimir el con call. Vuelvo a correr esto. Me salieron todos los números hacia abajo. Porque el print. De aquí. Siempre cambia de fila. Entonces lo que voy a hacerle es poner un n. Igual a vacío. Y. Vuelvo a correr. Ahora me salió todo más bien pegado. Entonces es más bien. Después de imprimir cada una de estas. Luego tengo que hacer un print vacío. Ese era como en el caso de los asteriscos. Y después de eso le puedo meter un guión, un asterisco ahí. Y ahí. Ya salió. Bastante largo. Y posiblemente luego de esta clase no lo vayan a volver a hacer así. ¿Por qué? Porque hay formas más sencillas. No fue una pregunta. Bueno, en este caso la instrucción era imprimir, digamos, así. Como todo con esos asteriscos. Si yo quisiera así solo como imprimir en línea. Más fácil no sería que hiciera como cualquier. Yo qué sé. O sea, una lista paralela. Y le hiciera extend de la original. Si quisiera hacer qué cosa, perdón. Si quiero tener la matriz. Digamos, en vez de tener, digamos, las matrices con sus vectores. Solo como, digamos, la instrucción es imprimir todos los números de chorro. Entonces hacer otra lista y ponerle extend de la matriz. Para que me copie todo sin tener como lista dentro de listas. Por así decirlo. Usted lo que me dice es que, ¿para qué tener esto así? Si yo podría tener esto de aquí, ¿verdad? Vamos a esto de aquí. No, o sea, digamos, no, no, porque sí tiene su sentido, pues, pero ocupa sus vectores. Pero, digamos, si quisiera y necesitara, digamos, para cierta cosa en específico, tener todo así de chorro. Donde, digamos, no me importe que estén en cuál vector. Si no, que nada más me importan los valores, por ejemplo. Podría hacer eso, digamos, como solo hacer un extend de la original en otra lista. Dices un while ir haciendo un extend y luego imprimirlo. Esa nueva lista. No, no, solo simplemente un extend y ya punto. Es que el extend lo que hace es pegar, pegar vectores. Por eso, pero los pega sin considerar, digamos, que están dentro de otros, ¿cómo se llama? Paréntesis cuadrados. Es que ahí vamos a entrar en un tema complicado. Y no sé exactamente si lo que te refieres es a que tenga el while y luego tener algo como esto. Digamos que voy a extender en una nueva fila, punto extend. Eso de ahí, por ahí va, digamos, el asunto. Sí, exacto. Ok. Ahí lo que estás haciendo es, tienes un nuevo vector que se llama, lo voy a llamar v2. Y ese vector, al decirle extend, le estás pegando esto de aquí. Entonces estás haciendo como que esto, digamos, tienes este vector. Tienes un vector vacío. Luego le pegas este. Y luego a ese vector le pegas este segundo. Le pegas este tercero. Le pegas este cuarto. Y hace esto mismo. Crea como esto de aquí. Ese ciclo while haciendo extends va a generar algo de esta forma. Y eso me va a hacer que me consuma el doble de memoria. Sí, ya estamos pensando un poquito más avanzado, pero creo que es bueno que lo vayan viendo. La compu va a gastar memoria. Va a gastar esto. Y luego esto de acá. Para problemas donde estos vectores son grandes y no estamos hablando de cien o de mil elementos, porque en la realidad uno puede trabajar con cosas muy grandes y ya a ese nivel uno empieza a trabajar un término que se llama big data. Grandes cantidades de datos. Tan grandes cantidades de datos que no me caben en la memoria. Incluso este de aquí no me cabe en la compu nueva que me acabo de comprar con un core i9 y 16 gigas de RAM. O sea, literalmente. Estamos hablando de mucha, 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 mucha información. Ya en esos términos uno sí se empieza a preocupar mucho por esto. Aquí lo puede hacer y no me va a afectar el rendimiento porque es muy pocos datos. Pero ya a esos niveles uno ya va tomando conciencia de esto. Entonces, por cuestiones del resultado, se va a ver igual en efecto, como dice el compañero. Así, si lo que quiero es ver los datos chorreados y no me interesa mantener las posiciones, como acá, saber que esta es la fila cero, columna uno, y lo puedo ver de esta forma, sí lo puedo hacer así. Incluso eso que el compañero está mencionando, y es muy interesante que lo mencione, porque él está hablando de algo que se utiliza en ciencia de datos, que se llama como, como lo digo en español, reducción del dimensional. Reducción dimensional. Reducción dimensional en ciencia de datos es precisamente lo que el compañero dice. Cuando yo tengo esta matriz acá, estos son dos dimensiones. Yo lo puedo bajar a una sola dimensión haciendo ese proceso que el compañero dice. O sea, haciendo esto, creando un vector unidimensional de esta forma. O sea, reducir la dimensión de dos dimensiones de acá a una dimensión acá. Esa es la forma más simple. Pero si uno avanza a temas más, valga la redundancia, avanzados, uno puede tener n dimensiones, mil dimensiones, literalmente. Cuando uno trabaja en la realidad, uno puede tener una matriz de mil dimensiones, donde cada dimensión represente un algo. Un valor de un algo. Entonces, esta dimensión. Pensemos. Ustedes han visto los apps que hacen a la gente más vieja. O más joven. O las hacen mujeres. O las hacen hombres. O lo que sea. Alguien ha utilizado. Sí. Se les ocurre cómo rayos hacen eso. Con un algoritmo, ¿no? Con un algoritmo, pero ¿qué tipo de algoritmo? Ok. ¿Qué tipo de algoritmo? Les voy a pasar un video para que en su tiempo libre lo vean. Si alguna vez tienen tiempo, vean esto de aquí. Luego lo ven con calma. Y tiene que ver con ese proceso de múltiples dimensiones. Donde existen ciertas, cada dimensión puede representar un algo que genera una distorsión en una imagen para ser una persona más vieja o convertirla en mujer o convertirla en hombre. Y es algo chiva. O sea, lo que ustedes... Esto es como lo más básico que uno tiene que entender para llegar a hacer cosas increíbles. Pero no vamos a ahondar tanto en eso. En resumen, les decía. Sí, se puede hacer ese proceso de pasar de esto de dos dimensiones a una. Pero hay que saber por qué bien. Ok. Y estábamos viendo de cómo imprimir esto de esta forma. Y esta es la forma haciendo un while-while y pasando por cada uno de ellos. Si lo quieren imprimir como un chorreado, todo como una lista. Vimos que puede utilizar un while-while sin esos prints. O hacer alguna otra cosilla más interesante como un extend. Bueno, hagamos ahora esta impresión de aquí con un for-for. Entonces con el for-for yo hago for-in-m. Y voy pasando y hago el print de m. Y hago el print de m. Y si corro eso... Es el print de lm. Ahí imprimí n veces cada matriz. Aquí imprimo cada fila. Y ahora si quiero imprimir cada elemento. Entonces digo for-in-m. ¿Pero qué es el m? El m es un vector. Es cada uno de estos. Entonces voy a llamar a este for cada v en m. Y por cada i. Porque i es como la letra que uno utiliza para referirse a índice o a pasar. Aunque en realidad esto es cada elemento. Hago este print. Corro eso. Me sale todo chorreado hacia abajo. Le pongo el n. Igual al asterisco. Aquí está todo. Seleccioné todo. Todo chorreado como en una fila. Entonces le tengo que poner el otro print. Aquí. Y ahora si al correr esto. Vean que hace exactamente lo mismo. Que hace esto de acá. Mucho más fácil. Luego. Más adelante. Vamos a ver que existen. Otros tipos de vectores o de listas. Con los que es incluso más fácil trabajar y hacer ejercicios. Uno de ellos se llama NumPy. De Numerical Python. Perdón. Y otro se llama Pandas. De Panel. Dataset. Dataset. Algo así. Y con esos es. Son matrices. Pero. Tienen como cosas más avanzadas para poder trabajar. Esta es la noción básica. Para que ustedes vayan entendiendo las matrices. Y luego avanzar a esas formas más avanzadas. Ok. ¿Cómo puedo entonces? ¿Cómo puedo entonces? Vamos a ver. ¿Cómo puedo crear estos vectores de forma más sencilla? Este de aquí. Sin tener que estar digitando todos estos números. En los exámenes pasados. Ustedes habían visto que. Podíamos hacer un for. Ir haciendo a pen. A cada uno de ellos. Y meterle los elementos. Hay una forma más fácil. Hay una notación más sencilla. Que no se las había explicado. ¿Vale? Para complicarle la vida. Parece. Esa notación más sencilla es de esta forma. Yo puedo decir. Voy a crear un vector 2. Igual. Abro llaves. Y entonces por aquí. Yo puedo decir algo como. El elemento que voy a meter. Por cada. Contador. En. Rango. De. Diez. Y vamos a ver que hace eso. Voy a imprimir ese V2. Ok. Antes de pasar. Les voy a copiar esto. Por el chat. Para que lo tengan por ahí. Listo. Ok. Entonces esta notación de aquí. For element. No. Element. For cada contador. En este rango. Imprimo. Este V2. Y vamos a ver que nos da. Me dio. Uno. Uno. Que era este. El em. Era el número que tenía por aquí. Ese último uno que me quedó acá. Entonces está. De ese último valor que tenía ahí. Guardado. Para diez veces. Lo metió en el vector. Suena un poco como Tarzan. Pero estoy tratando de leerlo como. Como código. Podría decir algo así. Para cada. Meta un tres. Para cada cantidad de veces. Que se repite este rango. Va de nuevo. Meta un tres. Para cada cantidad de veces. Que se repite este rango. O podría meter en lugar de ese tres. El mismo contador. Que estoy generando. Con este rango. Lo paso aquí. Y luego ese número. Lo meto al vector. Va de nuevo. Copio. Y ahora me sale del cero al nueve. Porque. Tomé el número de aquí. Lo puse aquí. Y lo metí acá. En vez del tres. O el uno anteriormente. Y ya creé un vector. Con números. Del cero al nueve. Ejercicio. A ver si a alguien se le ocurre. Ejercicio. Y así les da tiempo de copiar. Usando esta notación. Esta notación se llama. List comprehension. List comprehension. Algo así. Si lo escribí bien. Usando esa notación. Creé un vector. Con diez números. Aleatorios. Entre. Cero y diez. O sea. Un vector que se ve algo así. Con números aleatorios. Entre cero y diez. Diez números. Vamos a ver si a alguien se le ocurre. Cómo hacer eso. Un minuto. Para que lo puedan copiar. Analizar todo lo que hemos hablado. Con calor. Gracias. 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 OK. Ok, denme un segundo. Voy a copiar esto acá. Ok, dos preguntas. Voy a responder primero la más fácil. 105 porque tienen cinco puntillos extra. Si ustedes ya vieron el examen, está por ahí revisado. Y dado que no les fue muy bien en el examen corto, les di unos puntillos por ahí extra. Y como vieron, no sé si andaban un poco estresados por el examen corto. El examen corto está difícil para que ustedes se empunchen a hacerlo. Y el examen está un poquito más fácil. Vean que un poquito más fácil, dichosamente les fue bien. No se confíen necesariamente porque en el segundo examen entran esto de matrices y es más complicado. Entonces, por aquello. Y ahí la razón del 105, de los cinco puntillos extra del menú. Y luego la otra, la otra consulta que me decía una chica por ahí es lo siguiente. Es lo siguiente. ¿Qué significa ese cont? Ese cont significa... Ok. ¿Cómo funciona este list comprehension? Los list comprehension son una forma corta de hacer un vector. Aquí tengo mis llaves, y aquí tengo mis llaves, y aquí tengo una notación. Y esa es la notación porque así es. ¿Cómo dice? ¿Cómo hace? Es, esto es un vector. Esto es como un for adentro de un vector. Traten de verlo así y crea un vector. Entonces, por cada cantidad de elementos que hay aquí, aquí hay 10 elementos. Toma cada uno de ellos y lo pone acá. Y para cada uno de ellos hace esta operación que tengo acá. Una función. Donde esa imagen, x, es este numerito de aquí. O esto de acá. Y que es, esta es la función identidad. Para el 3, me da el 3 y me lo guarda en este vector v3. Ok, entonces. Pensémoslo aquí. No, perdón. Esta no es la identidad. Esta es una función. Que siempre me da 3. Es continuo. Así, 3. Todo, no importa lo que yo ponga aquí. Siempre me da 3. Esta es la identidad. Tomo este número. Lo pongo aquí. Pues piensen que esto es como el, el LM de un for. Y luego hago esto que tengo acá. Entonces yo podría aquí. Estoy metiendo el mismo número en v2. Tomo el u, el cero. Lo pongo aquí. Y lo vuelvo a meter a este vector v. Tomo el 1. Lo pongo aquí. Lo vuelvo a meter. Si quiero en vez de meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Meter 2, 4, 8. Multiplico esto por 2. Multiplico eso por 2. Entonces, si yo quiero hacer aquí, por ejemplo. Que v2 tenga eso multiplicado por 2. Simplemente digo esto. Multiplicado por 2. Y ya tengo estos números acá. Aquí yo puedo poner lo que sea. Esta parte de azul es lo que sea. Puede ser un número aleatorio precisamente. Entonces simplemente reemplazar esa parte por la generación de un número aleatorio. Gracias. 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 Ok, si alguien lo logra me dice para continuar. ¿Lo de los números adetarios? Sí, correcto. Ahora, yo lo único que hice fue, en donde dice cont por dos, fue poner como, bueno, no sé si ya importó la librería de random. No, pero ahorita hago que me equivoco y la importo. Bueno, sí, como random entre 0 y 10. Y entonces digo que corro esto en efecto y me dice que no he importado la librería y entonces tengo que hacer r.randint y hacer el import de random. Haz r. Exactamente. Entonces, ahí está. Ya puedo generar matrice, ya puedo generar un vector. Ahora. Un paso más avanzado, pero sigan la misma, misma lógica. Es como, sí, esa ya es la misma lógica, no sé cómo decirlo. Aquí yo estoy creando un, estoy creando un número aleatorio por cada uno de estos que genero. Y ese número aleatorio es el que va a ir metido en V2. Si yo quisiera generar una matriz siguiendo esa misma notación, esa misma notación. Una matriz, digamos, de 10 por 10. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué creen que tendría que poner? Pensado. Lo pueden decir en español y yo lo trato de hacer en Python. Serían como dos foros. Serían como, exacto, serían como dos foros. O sea, tengo que repetir como esto, como dos veces. ¿Dónde o cómo? ¿Cómo puedo meter uno de estos adentro de este mismo? ¿En qué parte de todo esto es que yo puedo meter eso? En esta parte. O puedo quitar el in y poner todo eso. O puedo quitar el y, y, o el for, o el x, x. ¿Cuál de estas es la que tengo que reemplazar por todo esto nuevamente? El x, x. Porque el x, x es el elemento que yo estoy metiendo. Y si yo reemplazo ese x, x por, de nuevo, otra cosa que lo que me hace es generarme un vector. Estoy metiendo. Metiendo. En este vector grande. Diez veces. Para cada uno de estos y, y, es. Todo esto de aquí. Y entonces ese x, x. Lo puedo volver a reemplazar por otro for, for. Pero ya eso sería un vector de vector de vectores. Y yo no quiero llegar a ese nivel. Solo quiero llegar a meta. Diez números aleatorios en este de aquí. Y eso de ahí, repítelo diez veces. Vamos a ver si eso de verdad funciona. Y veanlo ahí. No se ve muy bien, ¿verdad? Se ve así como largo. Entonces podría. Cuando estemos con NumPy, eso lo vamos a poder imprimir bien bonito. Pero por el momento lo que voy a hacer es simplemente un for. En for cada elemento en M2. E imprimo ese elemento. E imprimo ese elemento. Aquí. Y ahí está un poquillo más mejor. Copy. Y se va para. Todos al chat. Para que lo puedan copiar. Porque esto sí es medio largo. Y sé que se pueden equivocar. Mientras van escribiendo todo esto. Aquí puede ser cualquier nombre. No tiene que ser necesariamente el mismo de aquí. Aquí puede ser W. Aquí puede ser Y. Igual funciona. Un minuto para que lo dijeran. Porque sé que no es tan trivial. Pero una vez que lo entiendan es. Es un ajá. Es una eureka de entenderlo. Es un ajá. 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 ¿Dudas? ¿Hasta este punto? ¿Se entendió toda la parte teórica de matrices? ¿O hay alguna consulta? Todo bien. Genial. Ok. Entonces. Lo que me queda por hoy es decirles que. Acá en mediación. Ya está un laboratorio. Espero les guste. Algunos lo hayan muy fáciles. Otros no. Se llama juego de la vida. Y es simplemente. Entender que es el juego de la vida. Viendo este video. Y luego. Repetir. Este. Video de acá. Paso a paso. Tratar de entenderlo lo mejor posible. Simplemente repetirlo. Literalmente. Él hace todo el código. Y ya tienen el laboratorio. Y la idea es hacer. Este juego. El juego de la vida. Véanlo. Un segundo. Es un juego que se ve así. Un jueguito. Donde. Eh. Hay unas ciertas reglas. Y en base a esas reglas. Se crean. Enters. Y esos. Enters. En una pantallita negra. En una matriz. Van. Ahí él va haciendo todo. El programa. Literalmente. Va explicando. Ciertas cosas de matrices. O no las va explicando. Sino que. Eh. Va diciendo. Cómo se va a implementar. En la matriz eso. Y. Incluso. Va a salir esta ventanita. Como ven acá. Esa es una cosa interesante. Tal vez. Para ustedes. Tienen que instalar. Por ahí. Un. Ah. Una librería adicional. Que no está preinstalada. Entonces. Simplemente. Abren Anaconda. Eh. Como abrió Spyder. Abren Anaconda. Y. Instalan. Ese programa. Esa librería. Y. Ya con eso. Pueden hacer. Un par de cosillas. Por ahí. Que ahí están. Explicadas. Y hacer esa. La tarea. En laboratorio. Hacer un jueguito. Así. Siguiendo lo que él dice. Ah. Y adicional a eso. Por ahí están. Ejercicios de matrices. La materia. Los ejercicios. Está el ejercicio. Y aparte. Está el video. Con una solución. Y. Está. Qué más. Qué más está. Creo que ya. Eso es. Ah. Y les dejé un juego. Que había implementado. El. Semestre pasado. De un gato. Entonces. Usando matrices. Pueden hacer un juego de gato. Intenten hacerlo. Primero. Por su cuenta. Cómo hacer un juego de gato. Jugar gato. Pueden seleccionar. Todo esto. Copiarlo. En. En su Spyder. Y correrlo. Para que vean. Cuál es la idea. Del juego de gato. Y luego intentar. Hacerlo por su cuenta. Y ya. Si se pegan demasiado. Pueden venir a ver. La solución. Que yo hice. Que no es una solución. Ideal. Si no era una solución. Académica. Para hacerlo. Fácil. Vean qué montón de if. Hay por ahí. Así. Eso no es lo más bonito. Pero. Para efectos prácticos. Y entender. Bien. Las matrices. Y. Fue que lo hice. De esta forma. Choices. Es. Para sacar. Una. Choices. Para sacar. De este vector. Un. Un elemento. De forma aleatoria. Y creo que eso es todo. Todo lo demás. Es. Super entendible. Creo. Y. Ya. Creo que eso es. Por la clase de hoy. No sé. Si tienen alguna duda. Consulta. Si no estamos. Chicos.